muy buenas gente cómo están esto es track simulator y ultimate como 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 bueno estuve leyendo la reseña y me había comentado también un colega bueno el que estaba la pasada era Vlasky verdad me había dicho lo siguiente este juego te va a recordar a Euro Truck Simulator de PC el 2 y esa que me mostró un pequeño una pequeña muestra digamos me hizo del gameplay verdad y básicamente es parecidísimo y la verdad dije tengo que probar pero realmente sabes que no esperé encontrar por agua y de verdad lo encontré sinceramente este no se puede ah ya voy a crear el nombre chicos estoy creando ahora estoy es que yo no puedo creer boludo osea mira tiene todo tiene todo el desgraciado mira boludo yo elijo Asunción eh yo así por convención de la vida elijo Asunción amigos y bueno amigos el logo de la empresa voy a ver así que ya está el logo de la empresa ahora mismo veo eh bueno chicos después de muchísimo pelearme la verdad osea mira elegí a este person el que más pinta de mafioso tiene que tiene su traje y tiene sus cosas y me gustó me gustó la verdad y el logo que es de mi canal el logo de la empresa David Ford la verdad que me no se gustó que sea más redondeado así ahora pero bueno lo importante es la publicidad que igual dijo no pongo mi foto porque para que para que no sé ni no sé ni quién es la desarrolladora así que mejor no pongo mi foto entonces voy a poner así esta es la empresa así importante el más propietario y culapio y ya está aceptar creamos y ahí está y bueno chicos excelente está pegada por tres no 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 que no quiero comprar nada o sea vamos a ser sinceros lo voy a comprar no 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 me gusta no eso eso es lo que no me gusta el pay to fast el pay to win todo eso sinceramente no me gusta bueno entré acá lo que tiene que ver con con la oferta y todas esas cosas voy a entrar por acá a ver qué tal no tengo tarjeta dice bueno colección aparentemente empezamos con un vehículo pero eso es lo que me están diciendo también vamos a ver el garage el vehículo se tiene que agarrar está este es el primer camión es un bsm y a ver qué tal realmente porque creo que esté bueno chicos yo creo que bueno mientras que siga para transportar está todo lindo no importa que están chatarra sea lo importante es que sirva para transportar y que termina siendo rentable yo no sé por qué embarca uno si no hay nada para reclamar acá en fin en fin ahí dejo bueno chicos estoy aparte de vuelta dar ofertas a ver si al este limpio lo que no lo que sea bueno me gusta me gusta a ver me gusta al final porque es como mira lo que es limpio lo que se vamos a ir viendo o sea acá no puedo hacer esto primero acá esto es primero puedo a ver lambare lambare me interesa doy oferta doy oferta a ver qué pasa san lorenzo me interesa también a ver empiezo limpio lo que chicos acá está bueno no hay tiempo de entregar creo que es porque es la primera entrega acá está bueno chicos por fin por fines y acá estamos ya con el simulador ápicos ya 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 es rara esta palanquita está rara yo no sé si tiene que con y el tiempo me indica como tengo que girar la pantalla bueno poco complicadete en el sentido de que quiero es claro tiene lo suyo ahora sigue bien ahora sí bien ahora sí se acopló ahí se acopló ya chicos voy a cambiar ahora a d y vamos a ver qué tal ahora sí cambio la cámara sí 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 conduzca seguro dice ahora sí ahí no hay espejo no hay espejo amigos terrible oremos qué a los y o menos qué no me gusta el movimiento la cámara la verdad se siente raro no me gusta no me siento cómodo con eso será que no puedo sacar esa Verde, chicos Nos vamos A Nox le falta utilización Para este juego, la verdad Porque supero los recursos Que pide, verdad No va muy bien Nox, eh Tiene que probar en otros emuladores A ver que tal Y a ver, bueno Por ahora la conducción se siente bien En general, excepto por el cambio de cámara Que molesta un montón y confunde O sea No sabría como explicar bien el tema Porque ocurre que se mueve La cámara, verdad Es que, claro Uy, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Voy despacio porque está complicado el tema Acá me está diciendo que toca doblar a la derecha Y ahora no tengo espejo, eh Hace un rato tenía Ahora no tengo Sinceramente no me gusta No me gusta el movimiento No sé si le puedo sacar, eh Voy a volver a subir la gráfica Porque le da completamente igual Si está arriba o está baja la gráfica, verdad Es lo mismo para él No me voy a chocar ese día Eh, molesto, eh Bueno, chicos Agarro el carril del medio A ver qué pasa Calabaza Estoy viendo acá las Las diferentes barras Tengo una ayuda acá en la parte de abajo Donde dice el nivel de combustible El control del crucero no configuré Me equivoqué El freno de mano era lo que configuré Y ahora que estoy mirando ¿No era Paraguay esto acaso? Por si acaso, digo Ya que hay un peaje ¿A la mierda tu peaje, hermano? De la Gran 7 Quiero decir más que no conozco esta zona Ahí está Nos vamos, chicos Nos vamos Ok, 100 En Guaraní tienes que estar esto Y a ver qué pasa también, verá Porque Seguramente te va a avisar Cuando tengas problemas con combustible Acá en el surtidor Esta sería la Shell Me gustan los colores Me gusta el logo que eligieron también Me gustan los colores Una clara referencia de Shell Bueno Véemes acá Para poder subir la gráfica Necesito irme otra vez a Mira que tiene el aire del interior de acá De Paraguay Tiene un poquito el aire Encima el motor El motor El motor Se escucha rico Ahora Rico salido de motor Tiene Ahí está Y vamos a ver Cómo es el tema de la entrega Quedan 260 kilómetros Hay policía por allá Acá está la frutería Miramos la frutería Ay, me encanta Me encanta Me encanta Queda perfecto Queda perfecto Realmente Bueno No estoy manejando perfecto Ni mucho menos Porque claro Es como que Tengo que subir la gráfica Tan de paso Como dije anteriormente Puedo jugar en el teléfono La verdad que sí puedo Pero No va a salir el sonido Es el problema O si no Viese jugar en el teléfono Quiero probar Ubuntu También de paso A ver qué tal Hay simulador O sea Hay un emulador Mejor dicho De Android Que es el BlissOS Yo no sé Si es realmente Debería entrar A la categoría De emuladora Porque supuestamente Ejecuta de forma Casi nativa Quedan 200 kilómetros Las curvas Siento como que Un poco No sabría explicar Está bien las curvas La curva esta está bien Pero el camión Como la manera Que responde De forma brusca Digamos El camión No sé Es como No sabría explicar Es como Que te hace recordar Que estás en un videojuego Otra vez No es como Eurotrack Te olvidas que estás En un videojuego Sentís la simulación Independientemente De si juegas o no Vos vas a jugar Con teclado Pero igual O sea Es como Se siente el camión Se siente Acá no Acá como Da la impresión De que una curva Es demasiado pequeña Como para Agarrar bien Verdad Cuesta Ojo Que fue ese ruido Chicos Policía Vamos a llegar Enseguida Ahí la policía La típica Policía Chicos Queda la mitad Del tanque De combustible Un poco menos Quizás No hay apuro Tampoco Vamos despacio Hay que tomar Tereré Bueno La jugabilidad En ese sentido Como que Dije al principio Que estaba bien Pero Serenísima Bueno Dije que estaba bien Pero Al final Es como que Noto muy Muy agresiva Como para las curvas Que hay acá Un desvío ahí Los edificios Estamos llegando Estamos llegando Chicos Muy agresivo Muy agresivo Para lo que es Lo que son Las curvas Verdad Y entonces Hace como que No se puede regular Muy bien No es como El otro Simulador Que habíamos probado Verdad No era El El driver job simulator No es tanto como ese Sino Digamos El que más me gustó Concretamente Fue el Track simulator USA Ese sí que Se sentía bastante bien Excepto por los pequeños Tirones Que de repente Tenía ahora Tenía pequeños tirones Pero No era demasiado Tampoco Era como Daba gusto jugar Daba gusto Se controlaba Hasta Yo quiero sacarle El movimiento A la cámara Me re Molesta Me re Jode Me jode Mucho Mirá como se mueve La cámara Es que es difícil Regular De esa manera Uy Y consta que me estoy yendo A 60 Kilómetros Por hora Un poco más rápido Tendría que irme Pero bueno No importa No pasa nada Tampoco No hay apuro No hay apuro Tampoco Que por ahí Les gusta No sé Puedo mostrar más De esto Si no nos apuramos Está todo muy lindo La verdad Pero tengo que hacer Otras pruebas Tengo que probar O sea Tengo que respaldar Mi cuenta ¿Verdad? Tengo que respaldar En una cuenta De Google Después de eso Paso a otro Emulador Y a ver Que tal Con un emulador De Android Que estaba usando Es el L De Player Y si no Puedo probar El Memo Player La verdad Y esos son los que Tengo a mano O si no Directo En Ubuntu Me voy GrisOS Y así vamos Vamos probando cosas Combustible Tengo todavía Chicos Tengo todavía Combustible Bueno Uy ¿Qué fue eso? Alto bug Bueno Yo me voy Hay que frenar Hay que frenar Un poco más Ahí está Hay que frenar Porque después Tengo que agarrar La derecha Sí señor Chichéyol Ahí está Vamos despacito No dejé las cámaras Loco O sea Yo quiero Yo no sé Si esto que está acá Tiene algo que ver Lo estaba probando Ahí de onda Pero la cámara Es una locura Amigo Voy despacito Voy despacito Alto desvío Alto desvío Los elementos que teníamos Los conitos Voy a agarrar El carril derecho Que no voy a A lo mejor No voy a mantener Tanto Pero bueno Falta cositas Le falta cositas Son BQ Bueno Estamos llegando Ya a la ciudad Prácticamente Para empezar Yo creo Que está Súper bien Ahí lo me aburro Ahí está Bueno No prendí la radio Porque Ya sabes El copy A lo mejor Pongo ¿Sabes qué? Pongo así Tipo Música Este sin copy De fondo Podría poner No sé No sé Si voy a poner música No sé Creo que Al final Lo que pega Es el sonido Del motor Yo Suelo Proferir En este tipo De situaciones El sonido del motor Bueno Si estoy en vivo Por lo menos Podría hacer otras cosas Me apetece jugar Me apetece jugar Eurotrack Me apetece Jugar Eurotrack Voy a pasar En rojo Continúo 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 Me acuerdo Que color Increíble No me acuerdo Que color Real de Sierra del Este Que color Real de Sierra del Este Bueno Y así Amigos Estamos llegando Ya A nuestro Destino Creo que Es la otra Cuadra Ahí está Es la otra Cuadra Amigo Es más Hacia ya Es más Hacia ya Acá sí Bueno Doblamos A la derecha Doblamos A la izquierda Y ya está ¿Verdad? No quiero llevar Otra multa Por eso voy a esperar Más tranquilo Y cuando sea verde Me voy El otro semáforo Como que se bugueó Y me jodió ¿Por qué? Porque se puso En verde Se puso rápido En rojo Otra vez Y era imposible Entonces ya no entendí Dije Voy a pasar Vaya Ahí se abre La puerta Y bueno chicos En esta ocasión Yo creo que Ahí está Voy a entregar Así nomás Bueno Me saltó publicidad En la cara Así que nada Dice Hay dos posibilidades Tenés un bono ¿Verdad? Tenés un bono El ingreso Este es básico Bueno Tenés un bono Y tenés otra Cuatro oro Dice Bueno Yo voy a ver El video Para poder Generar Adicional Voy a ver El video Voy a hacer Lo suyo Bueno Esta fue La primera impresión Que tengo De lo que es El juego Me sorprendió Que esté Paraguay Eso sí Me sorprendió Mucho No esperé Y está Cualquier parte Aparentemente En el mundo Bueno Aquí dejo Suscríbanse Like Favorito Me dicen Me dicen Si les gusta No les gusta Y así Si quieren Probamos En otros emuladores Vemos Como va funcionando Y no sé Vamos a ver Que sale Y si no También podemos Pasar a Eurotrack Yo Eurotrack Si que quiero jugar Eurotrack Deja un ganas Y bueno Un abrazo chicos Se me cuidan Hasta pronto Si el video te gustó Dale like Que no está dando perro Insertar Pac-Man Enojado Deja tu suscripción Seguime en las redes sociales Y compartí con tus amigos ¿Qué? ¿No tenés? No importa viejo Hacé full Hasta que te bloqueen Papo Hasta luego chicos ¡Gracias!